La verdad que bueno, quería compartir con ustedes, con las mujeres en esta mañana que es muy especial. Si bien como decimos, son todos los días del año nuestros días, pero gracias a Dios tenemos nuestro día para que se acuerde. Bueno, doctora, recibió ya algún regalo bien temprano, seguramente algunos saludos por parte de los seres más cercanos, a usted, a su familia, seguramente con saludos, con presentes o simplemente con un beso, con una muestra de efectos, yo creo que también es importante, ¿no? Exactamente, sí, lo más importante sí son los efectos que podamos tener en este paso de la vida, así que en la mañana de hoy sí he recibido muchos saludos por teléfono y también mensajes de texto con toda esta tecnología que tenemos hoy en día. Así que reitero que a través de este medio quiero darles el saludo muy especial a las mujeres calceteras, a todas quienes nos están escuchando en este momento, a todas las tareas que sé que se cumple en nuestro departamento, a la ama de casa, a esa mamá que está seguramente ya prendida en su hogar, en su cocina, a la docente, a la mamá que en esta fecha ustedes han visto, a la mujer que en esta fecha está en pleno trabajo de nuestra actividad principal como es la vid, los viñedos y sabemos que salen y tienen que estar trabajando en la cosecha, así que bueno, un profundo abrazo y afecto para todas las mujeres calceteras y bueno, todas las mujeres que nos visitan por nuestro departamento que no son calceteras también. Bueno, Félix Álvarez también se quiere sumar a este día con su saludo también para usted, diputada, esta mañana. Félix. Bien, diputada, bueno, ante todo, desearle feliz día. Bueno, imagino que muy contentos, ¿no?, de poder estar viviendo el género femenino por ahí, el más débil dicen algunos, no sé si será así, pero la generación, ¿no?, el haber adquirido derechos a lo largo de la historia a partir de esa marcha iniciada en Nueva York, también en Rusia, bueno, ver ahora a la mujer reivindicada, comparada y puesta de igual a igual que al hombre o más, en algunos casos, bueno, de hecho, una diputada, una mujer es la que nos representa a los calceteros en la Cámara de Legisladores aquí en la provincia, bueno, también tener una presidenta femenina, esto sin duda da muestras claras de cómo la mujer ha luchado para obtener más derechos a lo largo de la historia, ¿no? Así es, como lo dices, durante toda la historia, bueno, siempre ha ido evolucionando y, bueno, se han ido evolucionando estos derechos que en principio del hombre en sí, del hombre, el hombre, cuando decimos el sexo masculino, como así también la mujer, y en este trabajo la mujer ha luchado bastante porque, como tú dices, siempre ha habido esa, y existe, sí, hasta el día de hoy, ustedes han visto que lamentablemente distintos hechos violentos que siguen sucediendo contra el sexo femenino, así que la mujer siempre le ha tenido y le ha costado mucho luchar en esta vida para ir adquiriendo los derechos. Y creo que este es el compromiso, Félix, de todas nosotros, de las mujeres, para seguir luchando, ¿me entiendes?, por nuestros derechos, por que se nos respete, nuestros derechos y nuestra calidad de mujeres. Como les decía recién, estamos viviendo momentos que, fíjense, se está legislando a nivel provincial y a nivel nacional sobre lo que es la trata de personas en general, pero sabemos que en este caso muy particular, quienes son el punto débil, sí, de esta trata, de este delito, es justamente la mujer. Así que creo que el compromiso de las mujeres ante todo y de todos nosotros, de toda la ciudadanía, para luchar y seguir respetando a la mujer en su integridad como persona, ante todo. Bien, doctora, bueno, sacándola un poquito del plano del Día de la Mujer solamente, estuvo ayer realizando gestiones con el Ministro de Salud de la provincia para, bueno, pedir, y bueno, ser intermediario y conseguir lo que es el avión sanitario para transportar a un chiquito a Buenos Aires también. Sí, ayer nos tocó justamente ante la necesidad que teníamos de Iván, se llama el pequeño, Iván Guzmán, causetero, que, bueno, es un pequeño de seis meses, que se encuentra con su hígado, sí, lamentablemente necesita ya un trasplante, y ya el martes de esta semana pasado tenía turno en el Hospital Gutiérrez, en Buenos Aires, para comenzar los estudios de pre-transplante, y no había podido viajar por cuanto la obra social que ellos tienen, que es la de estaciones de servicio que tiene el papá, no se había hecho cargo en ese momento. Así que, bueno, el papá, obviamente, ante su desesperación, los padres han recurrido e inmediatamente quien les habla, bueno, juntamente con el gobierno de la provincia, como tú dices, el Ministerio de Salud Pública, y quiero agradecer también a la doctora Adriana Jaime, que, como ustedes saben, es la jefa de zona de este departamento y de toda la zona este, de Caucete, en lo que se refiere a salud pública, nos comunicamos directamente con el doctor Valverde y se encontraba el doctor Mauricio Díaz en el Ministerio de Salud Pública de la provincia, y bueno, y esto ya tuvo, como siempre lo ha respondido el gobierno de la provincia, ante estos casos urgentes, el avión sanitario provincial a disposición de los sanjuaninos. Y estuvo el avión sanitario y en el día de ayer ya partió a Buenos Aires con Iván y pudieron viajar también sus padres. Bien, bueno, doctora, desde aquí nada más, bueno, desearles también nuevamente un feliz día, un feliz día de la mujer, bueno, muchísimas gracias por haberse comunicado con 365 Radio y Canal 6. Bueno, no, felicidad, a ustedes muchísimas gracias, gracias por los saludos, y gracias a ustedes como medio de comunicación de nuestro departamento, a la radio también, al canal, por permitirnos llegar a los cauceteros y en este día muy especial un abrazo muy fuerte a todas las mujeres de nuestro departamento. Gracias y que tengan un buen día.